Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Play Córdoba y tenemos toda esta gente de aquí, grandes suscriptores Ha llegado su momento de abrir Premios Start y se los voy a abrir, ¿queréis? ¡Sí! ¡Vamos! Y esto no está bien entrenado, no me lo creo, vamos público con el primero Premios Start, Aniquilo va a abrir Premios Start y Jess también Bueno, Jess, empieza tú, empieza tú ¡Venga! Ahí, ahí, que se vea, que se vea Especial Bueno, le toca oro, le toca oro, me gustó tu oro ¡Épico! Veamos si tiene probabilidad de mejora a Legendario Y se quedan épicos, me sirve, me sirve, acércate que llega lo importante ¡Acércate! ¡Oh! ¡200 de oro! Vale, tenemos por aquí una persona que se va a comprar la skin de Edgar Ladrón ¡Venga, enséñala! ¡Sí, me lo pone el código! ¡Wow! ¡Has puesto el código Aniquilo! ¡El código Aniquilo! ¡Vamos! ¡Código Aniquilo! ¡Venga, perfecto! ¡Código Aniquilo colocado! ¡Señánalo, señánalo! ¡Vamos a por ello, mi gente! ¡Dale! ¡Wow! ¡Increíble momento! ¡Listo! ¡Ahí está Edgar! ¡Bien, bien, Edgar! ¡Qué chula, eh! ¡Ahí están los tres obsequios! Recordad que tenemos un sorteo en el canal activo ¡Vamos! ¡Que tenemos que abrir los cinco premios Star! ¡Oh! ¡49 gemas también! ¡Va fuerte! ¡Va fuerte, fuerte! ¡Venga, los cinco premios Star! ¡Vamos a ver que le voy a abrir a este chico! ¡El primero épico! ¡Esto me gusta, me sirve! ¡Vale, vale, vale! ¿Es su brole favorito? ¡Sí! ¡Bien, me gusta! ¡Otro más! ¡Especial, ni tan mal para el evento que estamos viviendo! ¡Vamos a ver! ¡Otro especial! ¡Buena, buena, buena! ¡Azulito, azulito! ¡Súper especial! ¡Vale! ¡Ahora te toca el legendario, ¿no? ¡El legendario sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que esto está caliente, mi gente! ¡Ha comprado la oferta entera! ¡Gracias a todos los que usáis el código Aniquilo! ¡A ver! ¡A ver que llega el momento! ¡El legendario! ¿Qué es lo que te gustaría que te tocase? ¡Una skin! ¡Una skin nueva! ¡Sí! ¡Una skin nueva! ¡Tres, dos, uno! ¡La abrimos el legendario! ¡Oh! ¡La hipercata de Bebe! ¡Bueno, pues ni tan mal! ¡Felicidades! ¡Seguimos con el siguiente! ¡Con el móvil! ¡Que lo vean en la pantalla! ¡Tres, dos, uno! ¡Especial! ¡Bueno, pues ni tan mal! ¡Grande máquina! ¡Felicidades! ¡Te toca! ¡Qué tienes tú! ¡Enseña la cámara! ¡Enseña la cámara! ¡Dale la vuelta! ¡Ahí está! ¡Legendario! ¡Le damos! ¡Y tenemos skin! ¡Skin de low! ¡Skin de low! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El brawler! ¡Qué dice el brawler! ¡Un brawler! ¡Es el brawler! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena, güey! ¿Ya está o algo más? ¡No! ¡Ya está! ¡Felicidades, compañero! ¿Cómo te llamas? ¡Enzo! ¡Enzo! ¡Venga! ¡Vamos a verlo! Está aquí bloqueado. ¡Vale! ¿Le doy yo o los dos a la vez? ¿Los dos a la vez? ¡Venga! ¡Vamos a darle una, dos y tres! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Súper especial! Bueno, puntos de fuerza. Seguro que subes tu brawler favorito. ¡Pasamos al siguiente! Acaba de comprar... ¡Ah, no! ¡El pase de abajo! ¡Venga! ¡Pase de abajo! ¡Le damos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Especial! ¡Ya tengo suficiente! ¡Ya ve! ¡Díselo, díselo! ¡Ya tengo suficiente con la gorra! Sí, la gorra queda de aniquilo. Ha ganado la gorra de aniquilo en un supervivencia. Me alegro mucho para él. ¡Grande, bro! ¡Siguiente! ¡Venga! Ponlo a cámara que lo veamos. De especial se transformará en... ¡Wow! Se queda en especial por 100. ¡Casi, compañero! ¡Grande! ¡Vale! Tenemos aquí el regalo diario del premio. ¡Dale! Vamos a ver si es posible algo bonito. ¡Épico, épico, épico! ¡Uy, épico! ¡Epico! ¿Puede ser chulo o duplicador es...? ¡No vas a más! Oye, está bien porque luego tienes muchísimos premios en estar al final del pase. ¡Felicidades, compañero! ¡Venga, el siguiente! ¡No tengo ganas! Vamos a ver si tenemos aquí suerte... ¡Especial! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco! ¡Eh, tiene otro! ¡Tiene otro! ¡Tiene otro! ¡Súper especial! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ay, el legendario de la marca 50! ¡No me lo creo, mi gente! ¡Wow, wow! ¡El legendario de la marca 50! ¡Vamos, algo bonito! ¡Gira, gira, gira! ¡Está dando vuelta a esta! ¡El Brogue! ¡Ya hemos sacado el Brogue! ¡Hola, buenísima, hermano! ¡Te toca! Marca 21, Félix. ¡Venga, vamos a darle! ¡Y! ¡Especial! Bueno, ni tan mal. ¿Cómo te llamas? ¡Eh, Rafa! ¡Rafa! Bueno, pues Rafa, tenemos 25 puntos de fuerza. ¿En qué Brogue lo vas a gastar? En Vaz. ¿En Vaz? ¡Está bien Vaz! ¡Grande, amigo! ¡Siguiente! ¿Esto qué es? ¿Un Premier Star? ¡Venga, venga, venga! ¡Me gusta! ¡Me sirve! ¡Ah, súper especial! Bueno, ¿tú qué querías? Yo una hipercarga aún aquí. Bueno, pronto la conseguirás, yo lo sé. Eso te aseguro. ¡Venga! El siguiente, ¿cómo te llamas? Alberto. Alberto, ponlo a cámara a ver si suerte tiene dos probabilidades mejor aún. Yo ya he abierto sin carácter. ¡Especial! ¡Ni tan mal! Ahí lo tenemos. ¡Grande Brogue, 100 puntos! ¡Muy buena! ¡Te toca, compañero! ¡Veamos! ¡Es por mi hijo! ¡Es por su hijo! ¡A ver! ¡Venga! ¡Dale, dale tú! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Ah! ¡Se queda en especial! ¡Estas cajas nuevas no son tan bonitas! ¡Grande maestro! ¡Le toca ya a Félix! ¿Qué dice Brogue? ¡Va a comprarla! ¡Señala! ¡Señala! ¡Han puesto el código Aniquilo! ¡Han puesto el código Aniquilo! ¿Está el código Aniquilo? ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Ahí está el código Aniquilo! ¡Sí que sabe de la vida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ha llegado el momento, mi gente! ¡Le doy yo a todos! Bueno, hemos comprado aquí una oferta, también hemos regalado esta oferta en el evento y la verdad es que estoy muy contento de toda la gente que ha venido y la ha disfrutado. Aquí está, venga, recogí como quieras. ¡Y si lo hacemos juntos! ¿Le damos juntos? ¡Venga! Yo voy dándole poco a poco. ¿También esto? ¡Vamos a por todas! ¡Claro que sí! ¡Es que toca! ¡Cinco premios a estar! ¡Cinco premios a estar! ¡Venga, venga, venga! ¡Épico! ¡Bueno, ni tan mal! ¡A mí me gusta mucho! ¡El de Grif! ¡El de Grif! ¡Vale! ¡Especial, especial! ¡Me sirve! ¡Súper especial! ¡Eh! ¡Épico, especial! ¡Súper especial! ¡Otro especial! ¡Oro! ¡Eh! ¡Mítico! ¡Mítico con probabilidad de mejora! ¡Vale, mítico! ¡Está caliente, está caliente! ¡200! ¡Ha subido! ¡Abáste! ¡De 1! ¡Me quedo con las manos! ¡A 1! ¡A 1! ¡A 1! ¿Cómo va a ser eso? ¡De miedo, de miedo, de miedo! ¡Le queda! ¡Amigos! ¡Está a una gema de desbloquear! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Penso caí todo de los nervios! ¡Está a una gema de desbloquear a Baster! ¿Quiere que se lo desbloquee? Pues le damos una gema y ahí tiene a Baster desbloqueado. ¡Felicidades, Félix! ¡Muy bien! ¡Venga, pues seguimos, seguimos! ¡Vale, ya no me queda ningún problema! ¡Vale, ya no me queda ningún problema! ¡Sí, está este de aquí! ¿Quieres? ¡Seguimos! ¡Vale, vale, vale! ¡Pilla el icono! ¡Tenemos también el oro! ¡49 gemitas! ¡Y invita a Family! ¡Y le da ahí! ¡Legendario! ¡Vamos! ¡Le damos a la vez! ¡O tu de con el mío! ¡1, 2 y 3! ¡A ver qué toca! ¡Bueno, una habilidad! ¿Estás contento? ¡Estás muy contento! ¡Qué cara tiene! ¡Me alegro, Félix! ¡Venga, ahora nos vemos! ¡Te toca, maquinón! ¡Quieres comprarlo con tu podio! ¡Ah, venga! ¡Ah, sí, mira! Tienes que ir aquí al final de la tienda y escribes a mi kilo. ¡Sí! ¡Venga, Jess! ¡Que viene... ¡Que viene un momento épico! ¡Venga! ¡Venga, 200 gemas! ¡Todo el mundo está comprando a Edgar, es verdad! ¡Toma, ponlo! Y ahora, lo movemos así para que lo vea también el público. Mira, cógelo. Y así lo vemos. ¡Venga! Y luego te va a dar el vídeo y te va a encantar. Mira, acá va tanto que viene de hecho. ¿Cómo te llamas? ¡Isaac! ¡Isaac! ¡Venga, vamos con ello! Ya ha pillado la skin de Edgar, ahora va a comprar... Bueno, sigue comprando. ¡Exección! ¡Perfecto! ¿Cómo has pillado las gemas? Porque ya nos ha comprado... ¡Gemas! ¡Ah, vale! Hay que poner el público antes de comprar las gemas. ¡Ostras! ¿Esto ya lo compro? No puede, ya tiene 11 gemillas. ¡Muy bien, amigos! ¡Felicidades por tu anda! ¡Grande! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Estás feliz? ¿Por qué vencí? ¡Sí! Hoy hemos hecho un vídeo tremendísimo en Play Córdoba. La verdad es que lo hemos disfrutado. Espero que vosotros también lo hayáis disfrutado. Y muchas gracias a todo el público por hacer lo posible. ¡Vamos, Play Córdoba! ¡Nos vemos en la próxima! Y por supuesto, suscríbete, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!